y es que ya estamos viendo más volumen en las carreteras. Si se dirige hacia el Cross Bronx Expressway a esta hora de la mañana, ya el tráfico está bastante activo. Afortunadamente no se reporta ningún tipo de incidente que pueda impactar su mañana, pero sí está fluyendo bastante bien, solamente saliendo desde Nueva York hacia el puente George Washington. Tenemos restricciones por las construcciones que se llevan a cabo durante la madrugada que está impactando el nivel superior, especialmente a los camioneros. Nos vamos desde Nueva Jersey. Aquí se reporta un accidente en dirección su llegando hacia la avenida de Roosevelt que está impactando esa salida. Comenzamos a ver el tráfico incrementar y hacia el Subway, el tren 2 y 4 está corriendo con retrasos hacia Downtown. Manténgase informados con nosotros aquí en Primera Edición. Reglas de limpieza y parquímetros están en efecto para hoy. Muy buenos días. Alana y Dalis, paso con ustedes. Muchísimas gracias.